Este es el obvio Ahorita por lo que se esta como, pero ya después de esto Estos los tres son muy Pero en las plantaciones, por ejemplo, en las otras El mejor es los platos Tienen que rendir mucho ¿Sabes cuál es la idea? Acá de ver cómo la aprovechamos para colocar un rastrillo para que saquen Para que saquen todo esto Los vivian que es materia orgánica para el suelo también Eran Estos sonidos Segan un montón Ni salientes Estos sonidos Estos sonidos Ya se han ofrecen ¿Por qué? Gracias por ver el video.